Pues tenemos con nosotros a Pirri en línea para que él haga el comentario de cierre, para que haga su editorial respecto a lo que acabamos de escuchar aquí en la W. La historia de la denuncia que finalmente no se pudo publicar en su nuevo programa de RCN, que ya no es nuevo porque ya no existe, y la versión o la respuesta que da el presidente del Senado, Mauricio Liscano, al respecto. Pues, mire, yo creo que Meditoria al final del programa hubiera sido algo así como, no le podemos probar de ninguna manera a la gente si este señor infirió o utilizó sus influencias para sacar nuestro programa del aire. Pero lo que queda como conclusión es que a la más mínima sospecha de un movimiento así, si sobre un funcionario no había una lupa, aparecen 10, 20, 30, el periodismo termina siendo el trabajo que las autoridades a veces no logran llegar a hacer.